Este es el pasillo de entrada y acá está la entrada del departamento. Tiene piso flotante, es un ambiente grandísimo, tiene 4,5 x 4,5 x 4,5 x 4,60 exactamente, es muy grande el living. La cocina está con desayunador integrada, vamos a ponernos acá si se entiende más. Esa es la puerta de entrada donde entré recién. La sierra, si se entiende. ¡Uy se pegó! Me puede aportar. Ahí está. Esta es la cocina, el desayunador. El gerberto. Estos pisos flotantes, muebles, recién colocados. Ahí está la salida al patio, con la puerta esta. Vamos a mostrarla. La cocina tiene un metro y medio de ancho por dos de largo. La bacha, el horno a gas, los muebles de cocina son nuevos, el piso también. Está reciclado el departamento y muy lindo. Acá salía al patio, tiene el lavadero, conexión de las ropas, el techo rebatible. Al lado está el patio del vecino. Esta puerta está al living comedor. La ventana del dormitorio. Y eso es el galponcito para herramientas y guardar cosas. La pongo en la punta esta. Ahí está el equipo del aire. Y el equipo del otro aire. Vamos a centrar si queremos al living o a la cocina. El patio tiene cuatro por uno y medio, cuatro de largo. Ahora vamos al dormitorio. Bueno, este es el fondo de distribución. Acá es un placar de apoyo. Aquí está el dormitorio del 3x3. La ventana del patio. Y el pletar. Y ahora vamos al baño, que es el dos por dos y medio. También hecho nuevo. O sea, todo el departamento fue reciclado. Está en muy, muy buen estado. Son en total 50 metros cuadrados. Es grande para ser un dos ambiente. Lo que gana mucho espacio es el living. Y salimos por abajo.